Todo como le verá y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Vienen las nubes con poderos y santos, mostrado en un caballo blanco. Vienen reglas y todo como han estado, y se abren los cielos todo como le verá. Vienen las nubes con poderos y santos, mostrado en un caballo blanco. Vienen reglas y todo como han estado, y se abren los cielos todo como le verá. El que ha de vivir vendrá, el que ha de vivir vendrá. Su cumplimiento está cerca de la vida. Su cumplimiento está cerca de la vida. Vienen las nubes con poderos y santos, mostrado en un caballo blanco. Vienen reglas y todo como han estado, y se abren los cielos todo como le verá. Vienen las nubes con poderos y santos, mostrado en un caballo blanco. Vienen reglas y todo como han estado, y se abren los cielos todo como le verá. Vienen reglas y todos como han estado, y se abren los cielos todo como los cielos todos como le verá. Vienen reglas y todo como hueso todo como le verás. Se abren los cielos como un monedón Y en las nubes podemos pisar Un ave y un caballo blanco La libre de Jesús se cobró la mar y sal Se abren los cielos como un monedón Y en las nubes podemos pisar Un ave y un caballo blanco La libre de Jesús se cobró la mar y sal Todo como me verás Un ave y un caballo blanco La libre de Jesús se cobró la mar y sal Y en las nubes podemos pisar Un ave y un caballo blanco Un ave y un caballo blanco Un ave y un caballo blanco